Hola mis queridas amigas, les traemos este hermoso vestido para la consentida de la casa, los materiales y el paso a paso. Cortamos la tela de esta forma, la doblamos 3 centímetros la parte de arriba, aquí es donde vamos a introducir la cinta, marcamos y colocamos alfiler. Cortamos la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta y la cinta. Cortamos la cinta, la cinta, la cinta y la cinta. Cortamos y nos queda de esta forma, muy fácil, pasamos postura de este lado, le colocamos un parado en la parte de abajo. Cortamos la parte de abajo y nos queda de esta forma, muy fácil, pasamos de la parte de abajo, le colocamos en la parte de abajo, le colocamos en la parte de abajo. Cortamos la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo. Cortamos la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo, le colocamos en la parte de abajo. Cortamos la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo. Cortamos la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo y le colocamos en la parte de abajo. Le introducimos la cinta en esta parte, pasamos costura, nos queda de esta forma, muy lindo este vestido, espero que lo pongas en práctica, lo realices, nos queda así, compártelo, coméntelo si les gustó este vestidito, nos vemos en el próximo proyecto. Gracias.